para conocer el ambiente. Santo profeta dijo así, en parada con la novia, si Dios está en su corazón, usted no esperaría que esas puertas se abrivan. Claro, oigo el amén. Digo así, si Dios está en su corazón, usted no esperaría que esas puertas se abrivan. Ahora, abran esas puertas media hora antes para que usted haga su ambiente. ¿Se ha perdido eso? ¿O se hace el ambiente? ¿Amén? Y de saber que nosotros somos creadores de ambiente. Yo me gocé el día domingo en la tarde cuando el pastor, el hermano Gustavo, tocó algo sobre atmósfera. ¿Cuántos saben lo que es atmósfera aquí? Vamos a ver, los que no saben lo que es atmósfera, levanten la mano. ¿Todos saben lo que es atmósfera? Según el diccionario, dice que es una capa gaseosa que envuelve la tierra. ¿Envuelve? O sea, que cada uno debe hacer su propia atmósfera para que el Espíritu de Dios lo envuelva. ¿Estamos claros? Pero que sea la presencia de Dios, porque hay alguien que hace su propia atmósfera de maldad. También lo envuelve, hermano. Lo envuelve en los problemas, la angustia. ¿Amén? Y nosotros, como dice la Escritura, que somos pequeños dioses, somos creadores de ambiente. Y le voy a decir, el culto lo trae usted en su corazón. ¿Cuándo creen eso? Es usted que trae el culto en su corazón. Ya depende de usted qué está haciendo con su corazón. ¿Amén? Damos gloria a Dios. Dice que el pastor no le trae el aviamiento al pueblo, el aviamiento los trae él en su vida. ¿Amén? Y el aviamiento los trae usted en su corazón de su casa. ¿Amén? Y el aviamiento es que usted esté avivado para Dios. ¿Amén, hermano? Damos gloria a Dios. Y como es lo que he estado hablando en estos días allá, en los que Dios me ha puesto para hablarlo, me gocé. Y bueno, gloria a Dios, eso está en el ambiente. Porque nosotros confesamos, y profesamos que creemos en un Dios que es el mismo día ayer, hoy por siempre. ¿Cuánto lo creen? ¡Amén! Y creemos que es un Dios sobrenatural. ¡Amén! ¡Amén! Y a veces nos hacemos preguntas ¿por qué no se ve lo sobrenatural? ¿Por qué no vemos los milagros de Dios? ¡Amén! Si creemos en un Dios que arde el mar rojo, aquel Dios que estuvo con Jacob, que estuvo con Abraham. ¡Amén! ¿Cuánto lo creen? ¡Amén! ¡Amén! Si es el mismo de Dios que es por siempre, ¿por qué no estamos viendo lo que Dios prometió hacer? ¡Amén! 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 Por eso cuando uno comienza el culto, oye hermano, que os quiero dar a la gloria, Dios en el Espíritu. ¡Amén! La carne nada aprovecha. ¿En qué me va a encantar a mí en la carne? La gente viene saturada, estresada, cansada, acalorada, emproblemados. Y usted debe dejar eso afuera. ¡Amén! Usted debe saber que llegó la hora, la hora de alabar y darle la gloria al Señor de sufrir. ¡Amén! ¡Amén! Damos gloria a Dios. ¡Amén! Y bueno, la curiosidad de ver lo sobrenatural y viendo las situaciones que se nos presentan, ¿verdad? Hermanos, peleando la buena batalla, ¿sí? Queremos ver resultados de Dios, pero para todo eso se tiene que crear una atmósfera divina y espiritual. ¡Amén! 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 Anoche en el ambiente espiritual aquí, ¿verdad que sí? ¡Amén! Damos gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! El ambiente lo hacemos nosotros. ¡Amén! Lo hace usted. ¡Amén! Por eso le digo, ¿qué le trajo usted al Señor? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! El profeta dijo, dijo así, el profeta cuando había espíritu y dijo, ve, no lo pudo hacer solo. ¡Amén! ¡Amén! Ahora usted debe hacer las partes suyas también. Su parte quizás usted no es un músico, no es un dañedor. ¡Amén! Pero dijo, usted tiene esa 10 dedos en sus manos. ¡Amén! Dijo, lo pátalo tan fuerte como pueda. ¡Amén! ¡Amén! Eso lo dijo él. Yo no sé cómo lo dice usted. Pero él lo dijo, él dijo, haga algo, haga algo para traer el Espíritu Santo. ¡Amén! Y eso es haciendo las cosas. ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Creemos que Dios está aquí? ¡Amén! ¡Gloria! 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 A Dios sea la gloria. ¡Gloria! 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 si usted viene con una actitud errada no recibe nada no está gloria a Dios David decía yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos o sea me alegré ¿cuánto se alegran cuando llega la hora de venir al culto? ¿aquí cuánto se alegran de aquí de este lado? no te pones camisbajo porque hoy tengo que ir al culto ¿para qué ir para allá? si entonces debe dar gozo saber que vas a la casa de Dios no hay mejor lugar que estar aquí reunidos en el nombre de Jesucristo y escuchar su palabra yo le aseguro que usted ha llegado aquí cansado y usted no sale igual hermano usted sale diferente usted sale reconfortado ¿por qué? porque escuchó la palabra de vida pero hay que ir con la chica correcta queriendo recibir algo de Dios amén a él sea la gloria hermano hermano de todo leite no me ayuda pero en el nombre del Señor Jesucristo algo aquí de este mensaje ese sobrenatural verdad de que en verdad aquí esto fue tomado y sacaron del convenio y sacaron extractos de aquí para el convenio de atmósfera cada uno haga su ambiente donde está entonces donde yo las personas que están apagadas no tienen una atmósfera buena hasta un alma amén hermano la Biblia nos dice a nosotros que le demos a Dios con Julio que le demos a Dios con alegría que le demos a Dios con alegría amén como ahora vamos a alabar a Dios en medio de la industria del problema, de la necesidad amén el dijo alabarle con gozo amén con júbilo, con alegría amén porque él es Dios amén él nos puede todo amén 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 aleluya amén aquí dice algo en el nombre del Señor Jesucristo ahora de lo que queremos hablar en esta hora dice es de lo sobrenatural todos sentimos hambre por lo sobrenatural amén hablando de los metodistas ustedes los hermanos metodistas desean lo sobrenatural conmigo está un predicador metodista que tiene hambre y sed de lo sobrenatural amén amén ahora dice aquí en que beneficia aleluya amén perdón dice no creen ustedes perdón repito perdón vamos a ti de nuevo aleluya conmigo está un predicador metodista que tiene hambre y sed de lo sobrenatural amén ustedes los bautistas tienen hambre y sed de lo sobrenatural todos lo sienten amén ciertamente dice aquí si Dios todavía es Dios miren esto entonces todavía es sobrenatural amén amén cuantos creen que Jesucristo es el mismo de ayer hoy por siempre lo estamos creyendo lo afirma o lo dice de labio amén amén damos gloria a Dios y si no creen ustedes eso tiene que serlo procuramos convertir al Dios en algo prehistórico o histórico amén aleluya pero de que sirve un Dios histórico hoy amén en que beneficia el Dios de Eliseo a un hombre hoy si no es el mismo Dios amén aleluya bendito sea el Señor de nada nos sirve pero aquí ya tenemos enseñanza se nos enseña de un Dios vivo amén cuantos hábitos milagros de Dios aquí amén por eso le damos la gloria pero es el tiempo el profeta dice saque a Dios de la historia gloria el está presto el está allí atento al clamor de sus hijos para responder cualquier oración amén que sea sincera amén pero como podremos nosotros estar en ese ambiente amén dice ahora queremos ver y establecer esto delante de nuestra audiencia que Dios sigue siendo el mismo que siempre fue amén la gente se aleja de Dios pero Dios sigue siendo el mismo amén su naturaleza su poder su deseo siempre es el mismo en cada generación jamás cambia y cambiará amén siempre es el mismo es la gente la que se aleja de Dios miren esto es la gente y los creyentes amén es la gente la que se aleja de Dios y no Dios de la gente fíjate en la fe dice cubre y Dios cubre todo espacio en todas partes porque Él es omnipresente ¿creen que Él está aquí? por eso Él está en todo lugar siempre ha estado en todo lugar y siempre estará amén damos gloria a Dios si nosotros queremos conseguir resultados de Dios yo sé que uno aquí en la iglesia hace el ambiente hacemos la atmósfera quizás no todos entran quizás un grupo entra en la presencia de Dios entra en el Espíritu otros no no tienen el interés no tienen el deseo no quieren tener esa experiencia viva de sentir a Dios en sus corazones tiene que haber el deseo hermano si usted no lo desea seguirá siempre usted sentado en esa silla sintiendo nada y nosotros tenemos que poner en práctica saber que Dios es real que debe ponerlo por obra cuando usted cruza esas puertas la Biblia dice que debe levantar sus manos al cielo entrar con acción de gracia ¿por qué? porque Él es Dios porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos sepan que si usted sin Dios es nada ¿cuándo lo creen? y dejad de creer en Dios como creer católico amén Él es un Dios vivo las colitas saben que es un Dios vivo ¿ustedes saben que es un Dios vivo? amén todos debemos darle gloria al Señor cuando entramos sabemos que Él conoce todas las cosas que aquí nada le es oculto cada corazón que está aquí Él los conoce él lo sabe todo amén entonces nosotros aquí sabemos que Él es Dios y debemos creer esa atmósfera divina aquí para alabar a Dios pero hay otras cosas hermanos ¿cómo puedo tener yo victoria delante de Dios? yo tengo que hacer mi propia atmósfera personalmente para buscar la presencia de Dios ¿cuántos desean algo de Dios aquí en esta tarde? ¿por cuál? por cualquier cosa que tú estás clamando que estás deseando una necesidad algo que tú estás pidiendo a Dios pero de qué manera lo estás pidiendo estás haciendo la atmósfera divina para recibir lo que estás pidiendo amén damos gloria a Dios ¿sabes? uno para buscar Dios hay que apartarse de muchas cosas apartarse de lo que contamina a uno amén damos gloria a Dios a Él sea la gloria porque tenemos que tener una actitud correcta amén recuerde que los que pelean legítimamente no ilegítimamente es pelear legítimamente aquí no se pelea ilegítimamente sino como tiene que ser peleando resistiendo al diablo y a nosotros a Él sea la gloria aleluya en este tiempo de tanta necesidad que hay y yo siempre he dicho que aquí están las herramientas de la palabra del Señor que nos dejó un camino como vencer amén como alcanzar victoria apartándose para Dios amén pero lo que produce resultados exitosos amén es la actitud de las personas del creyente amén dice por eso fue que en el aposento en Pentecostés tuvieron que ir al aposento alto miren esto amén hasta que el Espíritu Santo descendiera podemos ver como estaría aquella gente donde dicen que habían como 500 personas amén y dicen que estaban unánimes unánimes y de esas 500 quedaron como 120 pero aquí ya 120 tuvieron que estar unánimes todos amén en un mismo pensamiento amén un mismo sentir amén y un mismo Espíritu amén podemos estar en esta tarde aquí todos amén un mismo pensamiento un mismo sentir y un mismo Espíritu amén ellos hicieron su ambósfera ellos estuvieron allá en el Espíritu estaban haciendo lo que Dios les dijo que hicieran ellos esperaban esa promesa gloriosa de que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos amén allá no les importó como hicieron para comer para orinar no sé como lo hicieron pero se mantuvieron allí en unánimes todos amén vean esto unánimes unánimes como podemos como podemos nosotros aquí amén porque uno ve amén tenemos que cada uno restaurar lo que se ha echado a perder amén cosas que se han dejado de hacer damos gloria a Dios aleluya dice aquí es la atmósfera la que produce los milagros amén los prodigios traen el poder de Dios ante el pueblo amén ahora usted mira será que hacemos la atmósfera aquí nada más es cada uno como está viviendo para Dios si yo quiero algo de Dios yo tengo que buscar la presencia de Dios y si busco la presencia de Dios tengo que apartarme de muchas cosas que me van a hacer daño como puedo yo buscar la presencia de Dios con una necesidad grande si porque hay necesidad si hay necesidad ¿verdad de mí? y voy a buscar el rostro de Dios porque sabe Dios mi corazón y mi necesidad y me voy a ir yo a visitar a X persona que sea y allá me pongo a ver televisor ¿qué atmósfera es esa? no hay una atmósfera correcta ¿verdad que no? te voy a apartarme para Dios debo estar vigilando buscando el rostro de Dios esperando el resultado de lo que le estoy pidiendo amén damos gloria al Señor dejar de visitar lugares donde me contamino donde estén hablando lo que no debo ¿estoy buscando al Espíritu del Señor o no? y la iglesia es que no contristemos al Espíritu de Dios como el cual fuimos sellados hasta el día de la redención es lo lógico ¿verdad? yo no puedo ir a buscar otros sitios y estar viniendo a enredarme yo tengo que buscar la santidad tengo que hacer esa atmósfera divina delante de Dios amén mi propia atmósfera amén que Dios me vuelva y esperar el resultado amén damos gloria a Dios es la atmósfera que produce los milagros los prodigios y trae el poder de Dios entre el pueblo amén gloria a Dios es la atmósfera de la gente amén cuando la gente se pone a razonar y hacerse preguntas y discutir y pensar se dividen amén no saben donde están parados y la mitad de ellos ni siquiera tienen señal escritural o sea la ignoran a pesar de que vienen a los cultos ¿cómo se puede esperar que esa atmósfera sea la correcta? amén no se puede no será la correcta amén hay que estar en unanimidad en un lugar establecido con un motivo y con una sola cosa entonces se verá algo suceder amén amén ¿saben algo hermano? aleluya Dios nos ayuda a que salimos del conformismo amén de las malas costumbres amén amén yo sé que algo grande está en camino amén y que nosotros nos hemos dejado ¿verdad? que tiene personas y nos tiran las florecitas le damos gracias al Señor de que ¿verdad? Dios nos ha dado algo para alabar a Dios pero en verdad uno ve las cosas y dice no estamos como deberíamos estar también sé que esto no es para todo el mundo sabemos que aquí hay una congregación mixta pero que uno debe pelear con esos espíritus debe tener al pueblo en el nombre del Señor Jesucristo que debe estar siempre avivado sabiendo que nuestro Dios es vivo él está vivo hermano y que vivifica los corazones en el espíritu del Señor y eso es cuando un alma no está vivificada es porque algo malo está en esa vida no está haciendo el ambiente no hace el ambiente correcto no tiene la actitud correcta de un cristiano amén damos gloria a Dios no tiene la actitud correcta y es la pregunta que se debe hacer cada una de las personas sabiendo que Dios es sobrenatural y aquí es para que Dios mire con la palabra que sale aquí ah no era para que acontecieran cosas tremendas debe haber discernimiento de saber que cuando Dios te está hablando aquí es porque él quiere libertar él quiere salvar él quiere sanar ya depende de usted si no acepta o no lo acepta por eso que actitud trae usted al culto porque aquí hay personas que vienen con necesidad aquí hay personas que necesitan ser libres y de algo que les está tormentando que viven arrastrando algo y no lo sueltan y vengan a Dios hablando en cada culto y se atreven a pasar porque el demonio que tienen no los deja pasar amén y eso es triste creemos que Dios está aquí ¿cuántos lo creen? amén que actitud correcta puede tener una persona inconstante en el culto no tiene la actitud correcta aquí se está peleando la buena batalla amén amén luchando por cada culto amén luchando para buscar una vigilia amén luchando para orar para buscar el rostro de Dios todo es una batalla amén tiene que haber una actitud correcta la actitud que tiene que tener tu corazón es el deseo de Dios amén quererla de Dios amén quiero buscar de Dios quiero oír el amor de Dios amén quiero buscar el rostro de mi Dios amén amén eso es a eso que venimos al culto amén el domingo en la cosa increíble yo pensé ¿qué pasó? amén corazones encadenados amén David decía y restaura el gozo de mi salvación personas que no tienen gozo hermano ¿dónde dejaron el gozo del Señor? ¿qué hicieron con lo que Dios le dio cuando llegaron a los pies del Señor? cuando aquel aquel amor Dios los llamó y le sirvían al Señor hoy en otra vida diferente esto no es evangelio de muertos hermano esto es un evangelio vivo el evangelio que usted y yo creemos es de prodigio y de poder amén yo lo creo ¿cuántos lo creen? somos los elegidos de la obra undécima los llamados a manifestar ese poder de Dios pero ¿dónde está ese pueblo que se humilla ante Dios? que hace la actitud correcta que hace la atmósfera correcta para que Dios se haga presente usted debe hacer su atmósfera aquí en el culto sacarse los problemas de encima y dejárselo a Dios amén por eso es que el escrituero dice echa tus cargas sobre Jehová que Él te sustentará ¿cómo puedo yo cantar con problemas encima? amén damos gloria a Dios que el que está a tu lado pueda ver este hermano bendito sea el Señor tiene algo que yo quiero pero no el sueño ni la pereza que tiene usted es un hermano que canta avivado que le da gloria a Dios ¿será que no tiene problema? claro que sí claro que sí hermano todo el que es llamado por el Señor es probado amén tiene que haber una tintura correcta hermano amén yo siempre que me paro aquí deseo oh Señor bendícenos en alabanza amén como quisiera ver que esas lágrimas corren por sus mejillas que la gente se goce amén pero a veces es difícil ver eso hermano la gente llegando cansada sudado estresado agobiado amor Dios Señor ten misericordia de nosotros en el tiempo del fin en el tiempo en la edad de la odisea amén y la clasificación que Dios le dio a la iglesia es tibia tibia hermano y hay que sacudirse de todo eso lo que dice que son más que vencedores deben sacudirse de todo de esas cosas amén sacudirse y no ser un miembro formal un miembro que entra y sale que hoy hoy mañana no hoy no me toca eso es una actitud incorrecta como puedo estar pidiendo yo de Dios el Espíritu Santo del Dios vivo si no le doy a Dios lo que le pertenece a Dios como puedo alcanzar el beneficio de un Dios vivo donde ni siquiera le hago lo que Él me manda hacer no puedo hermano tengo que tener actitud correcta me mira nada más queremos una victoria ¿cuánto tiene victoria? tome la actitud correcta no la incorrecta ¿cómo puedo yo alcanzar victoria ni siquiera hoy? ¿puedo? ¿cómo puede cumplirse esta palabra que dice este pobre clamor oigo yo Jehová? no ¿cuál clamó si no está orando? amén ahí está la actitud tiene que haber el anhelo el deseo yo quiero cambiar yo no quiero seguir siendo el mismo ven agarra esa palabra emprende la búsqueda de Dios comienza a alegrar tu vida comienza a hacer esa atmósfera divina apártate del mal y hacer bien busca la paz y síguela toma la actitud correcta apártate de todo aquello que te esté estorbando en la vida que te hace daño déjale ser miembro formal entrar y salir como un corazón como una piedra amén corazones de piedra ¿usted cree eso? corazones están gloria a Dios aleluya pero están tienen una piedra no dejan que Dios entre y el dijo quitaré el corazón de piedra ¿cuántos quieren que el Señor le quite el corazón de piedra? ¿cuántos quieren? él lo dijo y pondré un corazón de carne crea un limpio corazón en mi hoyo y renueva un espíritu rey por dentro de mí un corazón de carne y dice y pondré sobre vosotros de mi espíritu amén 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 y haré digo y haré que andéis en mis estatutos porque es él el que lo hace no usted ni yo y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis robra necesitamos de Dios lo necesitas para vencer para caminar ponte en la actitud correcta haz tu atmósfera personal amén amén hermano aleluya bueno tantas cosas hay que cambiar hermano cuantas veces Dios nos habla a través de este púlpito porque cuando decimos el espíritu de Dios está en este lugar amén hay que creerlo amén si usted no lo cree está perdiendo es de creer que Dios se hace presente amén ahora mismo amén su palabra está aquí amén él está aquí amén él dijo amén donde estén dos o tres en mi nombre amén ahí estaré yo ¿lo cree? o vean hermano francisco parado aquí creerlo amén para que usted obtenga algo de Dios tiene que estar en esa atmósfera amén en el espíritu amén porque Dios se hace manifiesto amén ya depende de usted su actitud correcta y en su fe amén de que cree de que Dios lo va a libertar amén de que Dios lo va a sanar amén de que Dios lo va a salvar a salvar amén tiene que tener la fe la actitud correcta y la atmósfera correcta pero si estoy ahí con deseo de irme nada hago sí señor recuerde es usted amén usted hace su ambiente amén en su casa en su trabajo amén donde quiera que va amén es usted amén amén ¿quién me está entendiendo? amén ¿hay entendimiento? amén entonces queremos victoria amén tome la actitud correcta amén y crea que cuando Dios habla aquí verdad es porque Dios conoce los corazones y él sabe todas las cosas él sabe que hay gente aquí personas que tienen cosas que no lo dejan avanzar espiritualmente y si usted ve los mensajes como el santo profeta le echó duro a ese espíritu del formalismo se hace religiosa la persona entrando y saliendo y ando y viniendo y la vida se va acabando todo se está terminando tu vida nuestra vida se está terminando todo y la única solución es Jesucristo es la vida estamos gloria a Dios aleluya sabe que es glorioso cuando uno entra en el espíritu y alaba a Dios y siente el gozo de Dios y siente su presencia pero sabe que es desastroso no sentir nada estar ahí sin sentir nada seco seca amén diciendo que Dios es vida él es vida y se hace presente ¿cuántos creen que se hace presente? él dijo yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo amén él habita amén él habita amén agarre eso él habita en medio de la alabanza amén que todos juntos aún los músicos deben tener su actitud correcta amén amén todos aquí juntos unánime amén amén unánime amén amén con el deseo de escuchar a Dios hablándonos amén con el deseo de que Dios me dé una respuesta de algo amén con el deseo de que Dios me dé una bendición en mi alma amén tiene que estar el deseo amén 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 hermano amén pero no solamente el deseo que ya pasé en Dios me gocé el domingo agarré lo que Dios me habló y llegó la semana y lo eché a la basura no deseche cuando Dios bendice el alma eso permanece amén amén permanece amén porque si usted quiere cambiar usted tiene deseo de servir a Dios amén no puede ser la misma persona usted dará el fruto del resultado de lo que Dios hizo en su vida amén usted va a demostrar que Dios está obrando amén usted testificará porque hace falta eso el testimonio amén que la gente pase y testifique aquí vengo a darle un testimonio para la gloria de Dios amén amén hoy puedo darle gracias a Dios porque me siento libre amén 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 se oye eso amén 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 ese demonio fuerte de formalismo es terrible amén amén que Dios tenga misericordia de todos nosotros amén pero somos creadores de ambiente nosotros amén somos responsables nosotros amén amén a levantar las manos al cielo somos los que intermediamos aquí en esta tierra amén amén que hablamos que amamos a Dios sabe que aquí no pasa nada en este mundo porque todavía está el pueblo de Dios en esta tierra amén ¿cuántos lo creen hermanos? amén porque hay un pueblo grande todavía amén toda la misericordia de Dios está sobre esta tierra amén y si usted aquí no toma la actitud correcta espiritualmente y va a ver todo el tiempo a las personas que se paren aquí o va a ver todo quien sea que se paren ustedes tienen en su mente carnal amén amén pero desde el punto espiritual amén amén esto es espiritual hermanos amén amén oye esto no es una reunión social no esto es espiritual amén y cuando nosotros entramos por esa puerta amén amén entramos en el espiritual amén usted se siente en esa silla usted se siente en esa silla usted pasó a orar amén o usted se puso a orar allá amén usted se puso a leer después de que oró amén hizo a su ambiente amén usted está en lo espiritual amén amén aleluya amén amén usted debe cuidar y mantener esa actitud que usted está creando ahí amén no debe moverse en historias porque el diablo es la tónica del señor hombre amén de mantener ese ambiente amén 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 y si usted quiere algo de Dios amén usted se mantendrá ahí esperando amén que me va a dar el señor amén amén es el que da pan a los hambrientos amén y el le da su comida en su tiempo amén el conoce la necesidad de cada uno amén y el sabe lo que necesitamos todos amén 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 cuánto quiere la victoria amén cuánto tiempo tienes tú pidiendo la victoria amén porque no la alcanzas amén que Dios tenga misericordia amén y le dice pedí y pedí mal pedí y no recibí porque pedí mal sí señor amén pedí mal amén que Dios tenga misericordia amén amén y en realidad es no nos colocamos correctamente donde tienen que estar amén en lo espiritual amén haciendo nuestra propia atmósfera amén una atmósfera donde todos cada uno personalmente voy a buscar de Dios las personas que quieren hacer algo para Dios que Dios y unos hermanos hace tiempo atrás amén con tantos problemas y tantas cosas que hay en este tiempo en esta nación lo mejor que podemos hacer como creyentes de este mensaje es que cada uno vamos a buscar el rostro de Dios amén vamos a hacer nuestra atmósfera vamos a ver qué quiere Dios vamos a buscar su presencia vamos a apartarnos de cosas que nos hagan daño y metámonos con el Señor a ver qué nos dice Dios amén qué voy a hacer y qué vamos a hacer amén porque Él es el que abre las puertas amén Él es el que conoce todas las cosas amén yo creo que eso es lo más correcto que debe hacer todo creyente amén hacer su atmósfera amén buscar el rostro de Dios mujer y hombre amén en los hogares amén cada uno buscando el rostro de Dios en su atmósfera amén haciendo su ambiente amén esperando a Dios amén que Dios tenga misericordia amén queremos la victoria amén cuantos la quieren amén los que Dios nos ayuden amén si usted sabe que tiene cosas porque Dios vive Dios es misericordioso amén cada mañana sus misericordias son nuevas amén cuando Él habla, habla amén y si usted lo deja pasar amén ya no depende de Dios sino de Dios amén 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 que Dios nos bendiga amén una serie que va a ser sumado al cielo amén